... Aquí estamos en el Museo de la Memoria de Rosario, que es un ícono en cuanto a derechos humanos se refiere, porque decidimos hacer en este lugar una actividad el 18 de mayo, que es la presentación de Proyecto Walsh. Este proyecto, creado por Vanina Berguelia y Álvaro Liuzzi, trata de la investigación que hizo Rodolfo Walsh allá por 1956 y 1957 sobre los asesinatos en José León Suárez, lo que dio lugar a la obra Operación Masacre. Bueno, a través de un blog, Proyecto Walsh, Rodolfo tiene su cuenta en Twitter, en Facebook y otras redes sociales y va transmitiendo en tiempo real los pasos de su investigación, cómo llegó a escribir su obra Operación Masacre y también, a través de este proyecto, podemos interactuar con él. Como ustedes saben, desde hace un tiempo a esta parte, nuestra oficina viene impulsando actividades vinculadas al uso de las nuevas tecnologías y la temática específica de los derechos humanos y hemos implementado una serie de proyectos y actividades vinculados con las redes sociales. Primeramente fue un millón de miradas, un proyecto que hace unos cinco años se implementó en la ciudad con la idea de usar el formato de las nuevas tecnologías y de los formatos digitales para generar contenidos vinculados a los derechos humanos y propiciar la participación de los usuarios de la red. Luego vino el proyecto del blog y las redes sociales en materia de derechos humanos, comunicación, difusión y participación. Junto a Marta y Álvaro Luzzi hemos pensado en la actividad del 18, que es redes sociales y derechos humanos, el encuentro para debatir y para presentar los proyectos que hay en danza en la ciberesfera. Me parece que es clave a comienzos del nuevo milenio cruzar las nuevas tecnologías con la temática de derechos humanos. Lo digo así porque creo que hay soportes, hay metodologías que fueron eficaces durante buena parte del pasado y que hoy las nuevas generaciones se acercan a las temáticas, sean estas u otras, a través de diferentes estrategias. Y creo que el aporte que pueden dar y que pueden brindar las nuevas tecnologías para el acercamiento a temáticas, llamémoslo en este caso duras, puede llegar a ser y puede llegar a tener resultados insospechadamente buenos. ¡Suscríbete al canal!